¡Hola principescos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a probar la beta de Avengers, como habéis podido ver en el título y en la miniatura. No lo he jugado, lo he puesto directamente para jugarlo aquí con vosotros en directo. Así que nada, vamos allá a ver qué tal está. ¡Empieza! Empieza ahí el jet. Bueno, yo lo hice y fue increíble. Los Avengers eran todo lo que imaginaba. ¡Hola San Francisco! Un evento de los Avengers en público. Y bueno, empieza ya habiendo un atentado o algo así. Ah, ya. Empieza el juego directamente. Ha habido pocas cinemáticas. Empezamos con Tony Stark. Y tú. Ah, pues al final es el que voy a manejar, me parece. ¡Nos enfrentamos a la mejor docena de hombres armados! ¡Necesitamos refuerzos! Aquí están los refuerzos. Triángulo. Me imagino que este será un tutorial de combate. Vamos a ver qué tal. ¿Cuál es el botón para...? Vale. Ataque ligero con el círculo. Digo, con el cuadrado. Círculo para esquivar. Vale. Cuando van a atacar vamos a probarlo otra vez. ¡Uy, va! ¡Toni! ¡Tor! ¡Informadnos! Hay mortales atrapados y muchos hombrecillos curiosos con armas. Vale, me avisa como una... Vale, este es para correr como siempre el... ¡Nada mejor esta mañana! El L3. ¡Uma! Además los ataques pesados van... Van desde lejos, mira. ¡Uy! ¡Pah! Y ya los remato. ¿Vale? Gracias por la ayuda. Hay civiles atrapados tras esas barricadas. De momento, cuadrado, triángulo. Detrás de mí. Me encargaré de ellos. Para atacar y círculo para esquivar. No sabemos más. ¿Y ahora qué? X para saltar, ¿no? Triángulo para hacer... Ah, vale. Dejando pulsado. L2. Ah, vale. Dar y R2 para disparar. Lo típico. Como todos los... ¡Ay! Hay que volver a darle para recuperar. ¡Oh! Y se ha llevado al otro. Mola. Por ahí vienen enemigos. ¡Uma! ¡Uy! Se queda en el aire pegando. Eso mola. ¿Tengo barra de vida? Creo que es lo de arriba, ¿no? ¿Cómo subo? ¿Te lo he dejado pulsado la X o algo? O a lo mejor haciendo así. No. Ah, vale. Sí, hemos aprendido ya a hacer así. ¡Me ayuda! ¡Por favor! Ya voy, ya voy. ¿Cómo se ayuda? Cuadrado. ¿Está herido? Para las acciones. No. Solo atrapado. Ah. Por suerte. Soy poderoso. Gracias, Thor. Póngase a salvo. ¿Ahora qué? Por aquí. No hay más. 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 Cúbranse. Vienen a ayudarles. Vamos allá. Voy a dejar que me den un golpe. A ver si me quitan mucha vida. Para saber lo que es la vida principalmente. A ver si me dan. Venga, disparad. A ver que me la pondré. Vale, sí. La de arriba es la vida. Uno menos. Mira a todos los que pilla por en medio. ¡Roleadlo! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién te ha dicho que te quieres con toda la diversión? Heroica. Furia del guerrero. Cuando hay dos, L1. Vale. Voy haciendo daño directamente sin atacar ni nada. ¿Y estas cosas que son? ¿Qué es esto? ¿Esto para qué sirve? No sirve para nada. Mira, acabo de descubrir. Si tiro, por ejemplo. Uy, ha pasado algo. Todos malos con escudo. Vamos a ver qué hacemos con los malos con escudo. A ver si vale para algo. ¿Y si le pillo por detrás con el escudo? Y eso no sé para qué sirve. Le he dado al R2 solo. Hasta decirlo como una onda. Pero no sé para qué sirve. Voladores. Esto me recuerda a Spiderman. Así, los tipos de malos y eso. Al marves de Spiderman con los Jets y eso. Oh, ahora soy... Acabo de confirmar. Esta mañana secuestraron un convoy de S.H.I.L.D. Simplemente apunto y disparo. Oiga, que me la pego. Uy, es difícil, ¿eh? Me la pego. Es complicado, ¿eh? A ver si voy a ir a paja. Ay. Es difícil, ¿eh? Vale, uno menos. Salta este. Pues es complicado. Vale. Ah, subió un poco malo, ¿eh? Con Iron Man al menos. Como se nota que no es mi superhéroe. ¿Y ahora qué? R1. Monorayo. A ver. El convoy llevaba prototipos secretos de S.H.I.L.D. FURIA está localizando el manifiesto completo. ¡H.I.L.D. ¿Cómo está el gato? Es de a FURIA que me encanta que me disparen con mis propias armas. Vale, el círculo de defender. Los mantendremos informados. Y Guz está bien. Ja, ja. Pensaba que no debas hacer caso a Spiderman. A ver si el aire sí me manejo bien. Vale. Estos idiotas ya deberían haber salido corriendo. No me quito la sensación de que van por delante de nosotros. ¡Oh, se puede cargar! ¡Toma! Vale, R1 no hace nada. ¿Y L1? Tampoco. ¡Oh, también vuelan! No sé si soy yo o... Más, me tengo que ir moviendo para que no me den. A ver si desde el círculo es más fácil, desde tierra. Un poquito más. Tiene que estar en rojo. Si no, no les da. Realiza, claro. Hay que apuntar. Pero si no, les he matado todavía. Muy bien. ¿Quién fue el genio que les puso torretas a los camiones de S.H.I.E.L.? Vamos a quitarnos las torretas primero. ¿Qué me salgo? ¿Qué me salgo? ¡Ah! Me salió. Ah, bueno. Parece que sigo... ¡Hala, hala! Este también esquiva. Con el círculo, sí. Hay que esquivar. ¿Y qué son eso? Capi, esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien ha iniciado los protocolos de seguridad. Es el piloto automático del Quimera. No podrás solo. Vamos a volver. Negativo. Asegurad el puente. Esas armas no pueden entrar en la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Me toca. Sí. Ah, mola. Los subtítulos están como del color de cada uno. Y así se entiende mejor quién está hablando. Venga, enfádate. No te vaya a pasar como un Thor Ragnarok, que fue súper triste. Este será más de cuerpo a cuerpo, me imagino. Cuadrado para pegar. Uy, pues lo he agarrado. El triángulo es aplastar normal. ¿Este también esquiva? Sí. Agarro. Con este hay que saltar. Sí. Agarro. Desde arriba mola más. ¿Dónde más? Ahí va. Vamos a las torredas. Vamos a... A ver si conseguimos saltar. No, no llego. Mierda. Madre, hay muchas. Planas y raspadas. Como estas. Ah, por aquí. Ah. Vale. Las cosas rojas, como en el... En el... Hay como se llama? Mirror's Edge. Son para saltar. Mira, aquí te indica que puedes saltar. Y ahora... ¡Apa, qué fuerte! ¿Verdad? Voy para allá. Salta luego. Un a uno lo he tirado por ahí. Desde aquí puedo saltar también. Los he tirado y aprovecho y pego. A ver si engancho a uno. Vale, el propio juego te va dejando pasar cuando te has cargado a los enemigos. Es bastante lineal de momento. Uy, no he llegado. He saltado muy deprisa. Se queda agarrado. Y luego puedes saltar. Vale, vale. Yo quería hacer rollo tic-tacs. Pero claro, Hulk no es de parkour. Una vez está colocado ya puede saltar, sin problema. ¡Que peso mucho! ¡Me voy a caer! Esos tanques están destrozando el puente. Podría caer si no acabamos con ellos. ¡Date prisa, Grandullón! ¡No podrá aguantar mucho más! Ah, ya voy. Estoy en ellos. L1 y R1. A ver qué hace. Madre mía. Menuda palmada este tío en los espectáculos. Mejor que no aplauda. ¿Para qué? R2, R2. Un regalito. Aquí como en la peli. Se lleva bien con Natasha. Eh, esas almas eran para los buenos. ¿Se supone que eso es un chiste? Ahora no. Centraos todos. Ha pasado como en la peli. Que han cogido las armas de Tony. Y les han dado un mal uso a los malos. No lo sé. Hay problemas con el reactor. ¡Capi! Recibo unas lecturas muy extrañas. Es una señal térmica que tira de nosotros. ¡Abajo! Bueno, por si no ha quedado claro, que me imagino que todos los hay más que de sobra. Eh, no son los mismos vengadores que en las películas. Es una historia nueva y por eso tienen caras diferentes. Uh-oh. Interferencia. A ver cómo se pega con el Capi. R1. Habilidad. Oh, qué guapo. Vuelve solo. No quita mucha vida el... Vale. Se puede cargar también el ataque. ¿Y para cubrirme con el escudo? R2 bloquear. Ah, sí. Vale, vale. Así bloquea bien. Sí, bloquea bien. Darleton, ¿estás ahí? Están cortando las comunicaciones. Claro, cuando van a pegar... Capitán, tenemos un problema. Y no pecan nada. Los E2. Intentan secuestrar el primero. No es eso. Nunca había visto unas lecturas así. Lo mismo, cuadrado, ataques ligeros. Ay, qué raro con el R2. Normalmente es el L2 para bloquear. Nada, tú vas pegando y cuando te van a atacar, pues bloqueas y ya está. A ver si me pillan de espalda, también bloqueo. A ver si me pilla uno de estos. Venga, ataca. Los estoy esperando. Ah, también. Fácil. Vale. Los combates son sencillitos. Se maneja bien. Más entretenido. Los movimientos. Con fuerza le hago pupa. Aunque tenga escudo. Eso está bien. Les quito el escudo así. Y ya me puedo encargar de ellos. Tardeton, necesito novedades. El reactor no se estabiliza. La estructura molecular terrígena se rompe y forma un... ¿Qué le pasa a ese? El típico científico loco. ¿Ahora qué? Ahí va. Eso vale. Me tengo que apartar si hacen esas cosas raras. Los de electricidad. Oye, ¿este me ha esquivado bien? Ah, doble esto y... Y rueda y eso. Mola. Uy. ¿Qué es eso de triángulo círculo? Oh, mola. Vamos a probarlo con este también. No lo ha hecho con este. Avenger, ¿qué pasa? Toma. Vuelve solo. Eso mola. ¿Pastor? ¿Qué es eso de pastor? Avengers, si podéis oírme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica letal. El enemigo pretende detonarla en la ciudad. Nos caemos. Repito, una bomba sónica. Asegurad el activo de inmediato. ¡Apustos, ché! Ay, esto sale en el tráiler. Tengo una camiseta de Capitana Marvel. ¿Será fan de los Avengers 3G? Tony, las Naciones Unidas las prohibieron. Oye, Tony, esa lengua. Vaya entrada triunfada. ¡Adiós, motor! Taskmaster. Este lo había visto en el tráiler que aparecía. Taskmaster. No sé cómo será aquí, pero en Spiderman, en el juego de Spiderman aparece y era complicado. Porque te copia las habilidades, entonces. Hay que estar cambiando ataques. Buena, Hulk. ¡Hulk! A ver cómo se mueve esta, saldando. Nada, igual que con lo de Hulk, en las zonas rojas hay que saltar. Aquí irse fijando en los botones, es una secuencia normal. Cuesta del puente. Chicos, llevo lecturas síslicas extrañas. Tony, camión. Entendido. Bueno, y visualmente está chulo, ¿eh? Seguimos pegando. Se lo dice. ¿Tienes hambre? Me quedo con esto. ¿Y qué le ha quitado? Ah, el detonador. Muy bien hecho. Esquivar. ¿Y ahora qué? De espalda. Eso es. Ahora. Eso es. Venga, ataca. Uy, ha aprendido. Ahí ya ha aprendido. Oye, pues no aprende muy rápido el Taskmaster este. No tan rápido. Uh, ahí. Bueno, eso es parte del juego, seguramente. Digo, le habré dado antes de tiempo a esquivar. ¡Hala! ¡Dámelo! ¿Y ahora qué? ¡Ven a por él! Esquiva. Tomando apuntes como siempre. ¿Qué? Venga ya. Cuanto más lucho, más aprendes, ¿no? Son reflejos fotográficos. Es el foco original. Ojo, ataque fuerte que no lo he usado antes. Ahí. Puente de pegado. Los eismos cada vez son más fuertes. Toda la costa occidental. ¿Aún intentando recomponeros? No interrumpas. Sin vuestro capitán estáis perdidos, Sabenker. Entrega el detonador y quizá no te tire del puente de una patada. No se me acaban nunca las palas. Y ahora, con la espalda. Joder, no aprende este mucho. Estoy haciendo los mismos combos. Estoy cambiando entre cuadrado o triángulo. A ver. Contraataque de gancho R2 para usar el gancho de la dioda para contratar ataques con indicadores azules o amarillos. Pero no hay ningún indicador azul o amarillo, ¿no? Bueno. Bueno, R2. Ah, vale, que aquí deja pulsado. Ah, esos son los ataques. ¡Oh, cuidado! Ah, mira, me los voy a quitar de en medio. Ya sé cómo son. Mira. ¿Eh? Y explota. ¡Ja, ja! ¡No quiero arruinar la sorpresa! Mira, ahora que no tienes escudo. ¡Ja, ja! Como los lampes. Te disparo. ¡Ay, mira! Ahora cuando se ponga azul. Venga, pruébalo. Tiene que ser en el momento justo, ¿o qué? Mira, justo ahora cuando lo... ¡Uy! Lo hemos conseguido otra vez. Joder, el gancho lo puedes hacer en cualquier momento, prácticamente. Esquiva. Gancho. ¡No! Vale, no, no me ha salido. Ya me lo he comido con patatas. ¡Oh, le hace daño a él! No la vamos. Mira, entro y salgo. ¡Toma! ¡Ja, ja! ¿Si eres tratado de matar las piezas? ¿Te rindes? ¡Ni lo sueñes! ¿Y a dónde te ha llevado tu investigación? ¡¿Qué?! ¡Ay! Tengo que estar mirando para allá. Así no me deja usarlo. Tiene que ser en el momento. Que no eres el cerebro detrás de la operación. Y esto huele a distracción. ¡Basta de charla! L1. Otro ataque especial. ¡Cobarde! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? Ahora. A la próxima. Toma mejores apuntes. Vale. Finigirado. Bueno, ya hemos probado a todos. No sé si la beta será solo esta parte. ¿Tienes que has ganado? ¿Qué es lo que sale? El gameplay que sale por ahí por YouTube. El día alrededor, Romanov. El mundo recordará este día. El día en que sus héroes fallaron. Hasta luego. Que duermas bien. Nos han tenido entretenidos. Nos la han jugado. Steve, puedes oírnos. Sal de ahí ahora mismo. Venta. Y una leche. Va a tratar de comenzar algo. ¡Huola! No. Y la chica sigue ahí. Monta. Uy. Por los pelos. Hace cinco años, los Avengers exhibieron peligrosa tecnología sin probar, causando daños sin precedentes. Nuestro querido Capitán América murió durante el intento de robo de esta tecnología. ¿En serio? Miles de inocentes perecieron. Y muchos aún vivimos con las cicatrices de lo que hoy conocemos como A-Day. Cientos cayeron enfermos, encapsulados en extraños capullos, de los que emergieron con peligrosos poderes de otro mundo. Sin cura conocida, la enfermedad se extendió por todo el país. Aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron solventar la situación, fue el testimonio del Dr. Banner el que puso fin a una era. Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas. Liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier. Aún oculto se mezclan entre nosotros. Así que le pregunto, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Una vez prohibida su actividad, los poderosos héroes se separaron. Pero de la tragedia nace la esperanza. Tras la liquidación de Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima de Ley Day y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestra nación. Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día, pero yo no estaba cerca del reactor y no tengo respuestas. Aún así prometo que aprovecharé esta segunda oportunidad para que todo el mundo esté seguro. Ima encontrará la cura para la enfermedad inhumana. Inhumana, ha dicho. ¿Son los inhumanos? No sé, es que yo los inhumanos no los conozco mucho. A lo mejor estoy diciendo alguna barbaridad. Vamos a leer el resumen. Tras lo trágico, bueno, lo que nos han dicho. Tras los acontecimientos de este día, los Avengers se separan y los superhéroes se ilegalizan. ¡Hala! Como en Civil War, en el cómic. Durante los siguientes cinco años, la megacorporación Ideas Mecánicas toma su lugar. Y ellos son los que se encargan de proteger a los ciudadanos. Esta compañía pionera en tecnología busca salvar el mundo a través de la ciencia, negando a aquellos que se llaman héroes fallidos. Vale, o sea que los superhéroes son ilegales, básicamente. Kamala, que es la chica transformada por la niebla terrígena ese día y perseguida por ellos porque, claro, son ilegales. Ah, porque se inmiscuyen sus asuntos. Comienza su aventura para reunir a los Avengers de nuevo y demostrar su inocencia. Nos unimos a ella, ahora que ha conseguido la ayuda de Dr. Bruce Banner. Y ambos buscan el padrero de Tony Stark. Vale, entonces ahora la prota es Kamala, que es la chica esta que ha conseguido escapar. Interesante. No sé si seguirá la beta o aquí termina. Tony guardaba aquí la mayoría de sus costas cuando Industrias Stark se fue a Pique. Y si alguien sabe dónde está Tony, ese es Jarvis. Este camino debería llevarnos a la entrada secreta al archivo. Ah, manejo a Bruce Banner. Pues nada chicos, lo vamos a dejar este vídeo aquí. Yo creo que ha estado bastante guay la intro del juego. Si queréis que haga una segunda parte, decídmelo y la grabo y la subo al canal. O lo mismo, decídme en los comentarios si queréis que grabe el juego para el canal. Pero mínimo, dicen, bueno, está confirmado que en una actualización yo tengo la PS4, así que la actualización que saquen en enero o febrero saldrá Spider-Man. Eso sí que sí lo vais a tener aquí en el canal, así que suscribiros si no lo estáis. Dadle un buen like al vídeo si os ha gustado. Compártelo con los amigos. Y nos vemos en el próximo. Hasta entonces. Adiós.